La circulación vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza fue reabierta, luego de un bloqueo que duró aproximadamente 5 horas a la altura de la calle Manuel Calero. El centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la ciudad de México, C5, indicó que en la zona continúa el tránsito lento hacia el oriente, desde Avenida Guelatao hasta Manuel Calero, por lo que recomendó usar como Avenida Texcoco como alternativa vial. El bloqueo a un grupo de conductores bloqueó la circulación. En calzada Ignacio Zaragoza ante el desabasto de combustible, exigen que les suministre en gasolina para que puedan continuar sus actividades. El centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la ciudad de México, C5, exhorta a los automovilistas. A que utilicen como vía alterna Avenida Texcoco. Acepta Pemex que Toluca se haga cargo del transporte de gasolina. Atención bloquee. Sobre carriles laterales de Zaragoza al oriente y Manuel Calero, Col. Santa Marta a Catitla, IZP. Usa como alternativa vial. Avenida. Se encuentra ubicada en el lugar Los Abastezca de combustible. Queremos que nos manden una pipa. La Secretaría de Seguridad publica nos. Está tratando de agredir. Nosotros vinimos de manera pacífica. Ya estamos hasta la madre. Queremos que nos manden una pipa. Para que nos abastezca, no podemos trabajar porque no tenemos gasolina. Narco roban dos pipas en Chihuahua. La gasolina es vital. Es como el agua. Sin ella no sales a trabajar. Queremos que los ciudadanos nos apoyen para presionar más y que nos abastezcan la gasolina. Sostuvo. El desabasto de gasolina ha provocado una crisis en el país. Al menos nueve estados. Se encuentran afectados. Mientras el que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no desesperarse y no generar compras de pánico.